Música Hace un rato estuvimos aquí desde muy temprano en el Tiangue de los Huizaches Ahí estuvimos, saludando a cientos y cientos de gente Nosotros vamos a recorrer completamente los 18 municipios del estado de Sinaloa Es decir, estamos trabajando Esa es la actividad del partido sinaloense Y nosotros no batallamos para que la gente vaya a nuestros eventos ¿Por qué? Porque en política los amigos se hacen antes Música Música Música